Es un tanto atípica la situación, pero bueno, tratamos de cambiar rápido la página y de focalizarnos en nosotros y seguir con este gran torneo que estamos haciendo. Es una situación un poco shockeante, la verdad que no sabemos bien todavía cómo va a seguir ni cómo se está manejando el asunto, pero bueno, somos jugadores profesionales, trabajamos para jugar y obviamente que hoy el máximo del respeto con Ariel Zurdo que nos dirigieron y nos dieron una mano para sacar el partido adelante y obviamente que si bien las sensaciones son raras, son difíciles de encontrar. Yo como un mal de agua fría, ¿no? Sí, sí, a mí personalmente la verdad que sí, pero bueno, todas las decisiones son respetables, así que nada, hay que seguir laburando. A nadie le gusta que se vaya un entrenador, que se tenga que ir, porque uno se siente mal, culpable de que las cosas no están saliendo como uno espera y todos tenemos nuestra culpa, así que no solamente la culpa es de Carlos porque no estábamos donde queríamos estar, sino que nosotros también tenemos su rol fundamental, así que creo que fue, nada, fue como un llamado a atención, fue como la última situación que nos queda y bueno, es che, a poner las pilas porque ya no hay más, así que creo que en esta presión que sentimos creo que salió un poco mejor el juego, donde estamos más aferrados a la energía que es lo que pide el Pola, pero nada, creo que más que nada es eso, la situación de juego mucho no cambia. Creo que todavía no encontramos nuestro techo, estamos para más, así que faltan tres partidos para ver cómo estamos en la tabla y bueno, y ver en los play-offs. Para nosotros sería fundamental entrar entre los ocho, para tener la localidad como decís vos, nosotros sabemos que nos hacemos muy fuerte ahí y bueno, después si podemos escalar una posición más, hoy tenemos matemáticamente la posibilidad de entrar al cuarto y ese sería el ideal, ¿no? Hay que jugar hasta el final y bueno, se han dado, como decía en un momento, resultados un poco inesperados, pero los que estamos bajos, sacando por ahí comunicaciones, que es un equipo que no hace mucho estaba ahí peleando para estar en play-off. Después, después lo del fondo, hemos ganado partidos importantes y bueno, entramos en una pelea que quizás en otros torneos ya con 10 o 11 partidos te salvabas y hoy por hoy estamos peleando para evitar el play-off del descenso con esos juegos, quiere decir que bueno, la liga se ha equiparado bastante. ¿Se han empleado? Ojalá, Dios quiero. Ojalá, Dios quiero.